Siempre se dice que las encuestas electorales en Estados Unidos no tienen la última palabra, pero en este caso la han tenido. Y así como estas vaticinaron, Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos. Te contamos siete razones de por qué el candidato demócrata ha logrado llegar a la Casa Blanca. Los estadounidenses han estado llamados a votar durante una pandemia y tras meses de protestas en contra del racismo que se ha seguido manifestando en ataques por parte de policías en contra de ciudadanos negros. Más allá de Biden como candidato, esta elección ha sido como una especie de referéndum a Donald Trump y el resultado es que ha quedado descalificado. Una de las principales razones por las que Biden ha ganado es la mala gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Donald Trump. Esto le dio ventajas. Es el país más afectado por el coronavirus, tanto por el número de muertos como por el número de contagiados. Por otra parte, la pandemia ha llevado a Estados Unidos a su peor crisis económica desde la Gran Depresión y esto ha jugado en contra del candidato republicano. Además, muchos estadounidenses han votado por volver al establishment. Joe Biden representa la imagen del llamado establishment de Washington, a donde llegó como senador en 1973. En contra de Trump y a favor de Biden, también jugó que aquel llegó a estos comicios tras haber pasado por un proceso de impeachment. Aunque el Senado decidió no sustituirlo, ahora se ha sufrido un knockout. Los sondeos indicaron que el estilo agresivo de Trump y sus constantes interrupciones en los debates no fueron bien recibidas, sobre todo en el sector de mujeres que viven en las regiones suburbanas, que fueron un grupo demográfico clave en estas elecciones. Además, Biden mantuvo suficiente compostura bajo el asedio. Por otra parte, Biden llevó una campaña muy disciplinada y esto le dio menos margen de error y controversia. Y por último, Biden contó en esa elección con el voto anti-Trump, un factor muy determinante y grande en estas elecciones.